¡Ariana Novoa tiene 25 años y desde su nacimiento padece de síndrome de Sotos, una enfermedad genética que afecta el desarrollo cognitivo de quien lo padece. Pero esto no ha sido un impedimento para que ella cumpla su mayor sueño, ser maestra de danza. Bueno, yo creo que desde pequeña me gustaban la música, el teatro y cuando ya estaba creciendo, cuando vimos Entre Colores y Sombras con mis papás, me fascinó Entre Colores y Sombras. Entre Colores y Sombras es una asociación de teatro de danza inclusiva en nuestro país que busca romper las barreras asociadas a la discapacidad y ayudar en su deseo de salir adelante. Nuestro objetivo es poner, digamos, como en el escenario todas las habilidades que tienen las personas con discapacidad, como que ellos se apropian de las tablas y pues puedan, digamos, como reflejar arte, empezar a tomar como, a independizarse ellos como artistas y también como personas dentro de la sociedad. Entonces somos un grupo inclusivo de teatro. Cada domingo personas con o sin discapacidad se suman a esta jornada artística. Por ejemplo, Rafael, quien padece síndrome Down, asegura que esta actividad es de gran beneficio para él. Con la segunda parte de la clase de baile, ¿qué pasa en adelante? Apoyo a todos vosotros, cumplir sueños. Los padres de familia agradecen este tipo de espacios, ya que mencionan que contribuyen a su crecimiento tanto cognitivo como social. Pues para mí esto ha sido y sigue siendo un proyecto maravilloso. He visto que Ariela se ha convertido en ya una mujercita súper desenvuelta. Bueno, creo que pudieron platicar con ella un poquito. Tiene mucha seguridad, es el programa Entre Colores y Sombras. Lo que ha hecho es empoderar a estos chicos y dignificarlos, ¿verdad? Los ponen en un escenario. Él tiene aproximadamente, mi hijo de Rafael, aproximadamente unos siete meses de haber ingresado a ISIS. Y le ha ayudado enormemente a expresarse, a ejercitarse, ¿verdad? Está realizando algo que él deseaba desde hace mucho tiempo, aprender a bailar, a comunicarse con sus compañeros. Y si usted se quedó con las ganas de ser partícipe de esta clase de baile inclusiva, preste atención porque el próximo domingo a las 10 de la mañana, siempre en el Parque Cuscatlán, se estará llevando otra jornada artística con otra maestra. Damaris Gómez, TCS Noticias.